No, 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 no No, 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 no No, no, no Todo se fue como una nube gris Es que nunca pensé perderte así Nuestro amor se quedó en tinieblas Y sigo pensando y con ganas de volverte a ver Es que no sé si tú piensas al igual que yo Pensando que fallaste y al final fui yo Es que no sé si tú piensas al igual que yo Pensando que fallaste y al final fui yo Y al final fui yo Siempre que pienso en ti nunca exagero A ti te prefiero Sin el olor de tu perfume no puedo Por más prendas que tengas Por más tiques que hagas Por más que salga y fuma Y llega mañana el corazón me gana Y me siento solo aunque sea llama Que yo sigo siendo tu condena Y tú sigues siendo mi nena Aunque solo ahogo mis penas Con voto una sola vez a mí me llena Decídete ya Que lo que quiero es pasar una noche de nuevo Hasta el cielo se aclarece La cama rompo y yo te pruebo Es que no sé si tú piensas al igual que yo Pensando que fallaste y al final fui yo Es que no sé si tú piensas al igual que yo Pensando que fallaste y al final fui yo Y si me toca perder Pues eso me pasará No esperaba que a ti Tanto te lastimara Dame tu doctrina de esta enfermedad En la medicina y cuando te lees de mí Son estas rimas Dicen que solo camina Ella siempre ha sido fina Quiero que sepas que por ti navegué Buscándote mujer Y si a ti no te veo No me pienso mover Yeah Como una nube gris Todo quedó en tinieblas Y toca sacarte de mí No, no, no G. William Baby Vamos a dejar esto claro Hasta aquí llegué Krusty El oído HD HD Music